Expresiones Amarecer Entregarte mi cariño Sin saber si me querías Porque tuve que quererte Porque tuve que amarte Entregarte mi cariño Sin saber si me querías Y arriba ¿Dónde están las cervezas? Arriba, arriba la cerveza ¿Dónde sabías, Carmen? Quiero ver la cerveza a todo el mundo A tomar el mar Las chinas arriba Cervezas arriba Las chinas arriba Oye, salón, salón Escúchalo Pasa mayo, pasa mayo ¿Cuántos caros te han pasado? Ay, chiquitos son delitos ¿Cuántas charlas te han dejado? Pasa mayo, pasa mayo ¿Cuántos caros te han pasado? Ay, chiquitos son delitos ¿Cuántos caros te han dejado? Solamente cuatro Solamente cuatro Oye, el peorito Contando con su prima ¿Eran seis, si o no? Oye Oye ¿Cuántos caros te han dejado? ¿Cuántos caros te han dejado? ¿Cuántos caros te han dejado? Hey Para, 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 para Dímelo de frente Ey, tú, Pedrito, con esas onzas te quedarás ¿Dónde están los deportes? ¿Dónde están los pasantes? A ver, arriba los pasantes Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana me voy a ir Y con esa, con esa te quedarás Ey, con esas onzas te quedarás Con esa borracha Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana me voy a ir Y con esa, con esa te quedarás Ey, pasante Con esas onzas te quedarás Baila que baila con expresiones, cosa que goza, con expresiones Cuberín, Cuberín, para que gane a producciones Baila que baila con expresiones, cosa que goza, con expresiones Baila que baila con expresiones, cosa que goza, con expresiones Baila que baila con expresiones, cosa que goza, con expresiones Baila que baila con expresiones, cosa que goza, con expresiones Baila que baila con expresiones, cosa que goza, con expresiones Baila que baila con expresiones Cuberín, Cuberín Baila que baila con expresiones 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 ¡Gracias!